Bueno, Esteban, llegó el día de las elecciones generales, ¿cómo te encuentras? Bueno, muy bien, muy contentos con una campaña que fue de menos a más, que logró a partir de los debates poder hacer llegar la propuesta de nuestra lista a todas las provincias, pero en especial a las del interior, porque es una lista que reivindica la capacidad que tienen las provincias en la producción, en el trabajo para sacar adelante a Argentina. Así que con mucha expectativa, expectativa positiva, creemos que puede ser la sorpresa del domingo, así lo hemos percibido en los últimos días y así coinciden muchos analistas que va a ser, así que muy contentos, en un contexto complejo donde también obviamente la gente está yendo, estamos yendo a votar con mucha incertidumbre que ha habido en los últimos días. Esperemos que el resultado de hoy nos dé una señal clara de que hay una salida, de que esa salida tiene que ver con la producción, con el trabajo, con que Argentina crezca y que efectivamente podamos salir finalmente de esta crisis que nos viene afectando hace tanto tiempo. Hablando de contexto complejo, hoy nos tocó un día muy lluvioso, ¿crees que va a afectar eso a la afluencia de la población? Ahora paro de llover un ratito cuando vine a votar, eso es una señal importante también que tomamos positiva. Creo que la gente vota igual, puede ser que haya algunos problemas, alguna gente que tiene tal vez dificultad para moverse, o en algunos barrios, pero creemos que en definitiva hay muchas ganas, hay mucha expectativa en esta elección y muchas ganas de que nuestra voz se escuche, así que creo que la gente se va a movilizar de una manera importante para decidir el futuro en los próximos cuatro años de Argentina. Esteban, ¿y vos cómo estás tomando el día? ¿Con un poco de nerviosismo? ¿Estás tranquilo? ¿Cómo es? No, tranquilo, es un día que se nos hace largo, porque habitualmente me toca ser fiscal o autoridad de mesa y hoy no, así que estaremos recorriendo algunas escuelas, acompañando a la familia a votar, a mi marido, a mi mamá, también, y nada, esperar después a la tarde encontrarme y esperar que empiecen a llegar los datos y obviamente reunirnos con los compañeros y las compañeras, sobre todo para agradecer todo el laburo, todo el trabajo que se puso para esta campaña, que en nuestro caso fue muy a pulmón, con mucho esfuerzo, pero que estamos muy contentos como llegamos a hoy, con mucha expectativa. Esteban, esta elección llega a 40 años del retorno de la democracia, ¿qué importancia le das? Enorme, enorme, y esperemos que hoy el pueblo argentino vote a conciencia, pensando justamente en cuidar esa democracia, ¿no? Hay algunas propuestas que plantean incluso poner en cuestión algunos fundamentos básicos de nuestra democracia, hoy es un día donde tenemos que votar por más y mejor democracia, así que esperamos que la gente concurra masivamente y vote en ese sentido. Esteban, por último, bueno, hace poco te juntaste con los dirigentes libres del sur, acá en Santa Fe, sumaste apoyos en el último tiempo, ¿a qué lo atribuís? Bueno, creo que hay muchos sectores que fueron a la primaria con distintas opciones, con distintas alternativas y que luego han encontrado en nuestra propuesta, una propuesta que sintetiza una historia de lucha, de valores compartidos, de espacios compartidos en esta provincia y que también han visto y ven como mucha gente que ante una avanzada de un sector muy importante que viene a restringir derechos, quieren que estén las voces de quienes vamos a ir a defender esos derechos en primera persona en el Congreso, por eso entiendo que muchos sectores últimamente en los últimos días se han expresado a favor de nuestra candidatura y eso vamos a hacer hoy a la tarde, si los santafesinos y santafesinas deciden que vayamos a ocupar la banca que hasta diciembre va a ocupar hoy Enrique Esteves, entonces iremos con esa convicción, a defender cada derecho conquistado y a defender lo que Santa Fe merece y por eso estamos con mucha fuerza para esta tarde. Gracias. Enrique, te pregunto a vos también, ¿cómo estás viviendo esta jornada de elecciones? Bueno, como decía Esteban, en principio siempre que se puede ir a votar está bueno porque es donde expresamos nuestra voz, donde el pueblo habla y da su opinión. Por cierto, es un contexto difícil, social, económico, de incertidumbre, sobre todo de hacia dónde va nuestro país, que tiene que ver por supuesto con la persona que se elige hoy para dirigir la presidencia de la Nación, pero también con la idea de que falta un proyecto de país, ¿no? Y en eso, a 40 años de democracia, es algo que tenemos, quienes tenemos una función pública, una responsabilidad pública, algo que replantearnos. Pero lo vimos con expectativa porque, como decía Esteban, la democracia se tiene que mejorar con más democracia y esa democracia que tenemos que mejorar se mejora con las instituciones, con la transparencia, con la participación, con las rendiciones de cuenta y, bueno, tratamos de empujar esa idea y esa mirada. Enrique, ¿se van a quedar acá en Santa Fe? ¿Ustedes como dirigentes santafesinos del Partido Socialista o van a viajar a acompañar a la Esqueleti? No, vamos a estar acá esperando los resultados, así que, bueno, nada, paciencia. Por último, Mónica, ¿cuál es la expectativa de cara a estas elecciones? Bueno, la verdad que más allá de lo del país que han dicho tanto Esteban como Enrique, yo estoy muy orgullosa de acompañarlo Esteban. Lo conozco de los 15 años. Esteban es un luchador de toda la vida que nunca tuvo un cargo electivo, pero pudo sin cargos lograr derechos para nuestro país con una lucha inmensa que ha llevado siempre adelante con una gran convicción. Así que para mí es una gran alegría acompañarlo, decir que lo necesito en el Congreso porque necesitamos gente comprometida, con convicciones, en un momento difícil para el país, aportar de donde nos toque y obviamente con expectativas de nuestra lista nacional porque creemos que es una lista seria, responsable, federal, como ha dicho Esteban, que nos haría muy bien a todos los argentinos. Gracias por ver el video.